¡Venga, empezad, empezad! El objetivo de consecución es introducir... Espérate, empieza primero por el motor. El objetivo motor es estar en constante activación y tener reflejo suficiente para golpear el balón en el momento preciso. Eso le tienes que dar una vuelta. Por lo de tener reflejos suficientes, ahí no estás trabajando. Parece que ya los tienes. Tendrás que conseguir algo. Lo primero medio medio, pero tú más bien piensas en qué parte del cuerpo o qué actividad en la que quieres trabajar. Puedes decir, mejorar pase, trabajar desplazamientos, trabajar fuerzas, no sé. Y concretando lo más posible. Pero no te preocupes, que está medio aceptable, pero como esto quiero que lo veamos otra vez mejor la semana que viene, porque la semana que viene vais a empezar haciendo este juego y luego haremos diferentes soluciones. Venga. Sigue. El objetivo de consecución es introducir el balón en el carro sin que toque el suelo. Y el objetivo meta es conseguir completar todos los niveles establecidos que están señalados por picas. Pues venga. No tenemos picas, pero coge frisbee. Es lo único que te diría que es fácil de poner en el suelo. No, no. Pero si la cosa es que lo hagáis rápido, que os salga como un ejemplo. Si la cosa es que os salga como un ejemplo. Ah, vale. Que llegáis como para allá, ¿no? Pues venga. Pues venga, empezáis. Mirad que hay una mesa en medio, ¿eh? que como obstáculo está bien. Empezáis. O sea, sería meterlo en el carro, ¿no? Venga, otra vez. Tienen varios niveles. Vale, vale. Está bien la idea. Pues ya está. Venga, otro. Está bien, está bien. No está mal, pero ha sido demasiado estático. Tendréis que estar moviendo mucho más. Claro, y luego va aumentando la dificultad. Bueno, pues aunque sea el primero, más estático. Así estático, más dinámico. Así estático. Más dinámico. Más dinámico. Oye, de todas formas, también ponedle un nombre al juego, ¿eh? Venga, contad. ¿Alguien va a decir algo? Sí. Pues venga. Bueno, el objetivo de nuestro juego es mejorar la velocidad de relación y coordinación entre los componentes del grupo. El objetivo de consecución sería que como el juego va aumentando de dificultad y superando cada nivel hasta llegar al último. Bueno, yo voy a explicar el primer nivel, que sería que cada grupo se compone de tres personas, un grupo aquí y un grupo aquí. El que empieza, pasa a dos, la otra y la otra. Venga. Bueno, hasta llegar a diez. Si logramos bien, pues damos un paso para atrás y este sería el nivel dos, aumentada de dificultad. Vale, está bien. Vale, vale. No, no, pero vaya que con el otro día está bien. Está bien el ejemplo para que lo mostréis. El próximo día mostréis el quinto nivel. Si es para que quede a la gente la idea. No hacía un año de suerte. ¿Y cómo, cómo? Solo queda el tercer nivel. Pero es que el tercer nivel es lo mismo, pero más de oro. No, no, no. Ah, venga, pues haced lo que me quería quedar. El tercer nivel es colaborativo. La primera persona de la tira tiene que colocar el balón y el segundo remata. A ver. Y solo se cambia el que pone el balón. A ver. A ver si no. A ver si no. A ver si no. A ver si no. Sí, ese necesita más compenetación. Es que ya es más compenetación. Sí, sí, sí. Venga, quitar la mesa un poco y luego la lleváis para allá. El siguiente grupo. Venga. Siguiente. ¿Qué? Bueno, nuestro acuerdo motriz tiene como objetivo motriz en perfeccionar el lanzamiento y recesión con precisión, mejorar el desplazamiento de velocidad y coordinación y trabajo en equipo. Vale. Objetivo de consecución, lograr con pases hacia atrás llegar a la línea final antes que el otro grupo porque se supone que competiría en varios grupos a la vez. Y el objetivo meta es llegar a la línea final sin que toque el balón en el suelo. Vale. Lo de coordinación y trabajo en equipo no es un objetivo motor. Es un objetivo que puede ser del juego para mejorar táctica, pero el objetivo motor no es. Vale. Venga. ¿Puedo empezar? ¡Nos vemos pronto en la primera! ¡Tendremos que ponemos nuestra parte! ¡Nos vemos pronto en el último! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tendremos que ponemos nuestra parte! ¡Gracias! ¡Gracias! Otro grupo, buena idea. Nuestra cosa es más boli y el objetivo es mejorar la precisión, la velocidad de reacción y desarrollar el contacto de la pelota con diferentes partes del cuerpo. El objetivo de consecución es que todos los compañeros realicen tres toques, que eso daría un punto, y si además los saltamos del carro son tres puntos. Y el objetivo meta es conseguir el mayor número de puntos en cinco intentos. Bien Alberto, pero de consecución, que todos los componentes tienen que empezar también por un verbo en infinitivo. No pasa nada. Conseguir. Conseguir, ¿no? Realizar tres toques. Vale, vale, perfecto. Venga, vamos a ver cómo lo hacemos. Da igual, allí mismo. No hay problema. 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 Venga, explica, explica. Nuestro nuevo motor tiene como objetivo en motores mejorar el control y la precisión con el balón y trabajar el desplazamiento. Como objetivo de consecución, aumentar la colaboración y trabajar en equipo, progresar hacia el aro y trabajar el desplazamiento. Y como objetivo meta consiste en... Espera un momento, me he perdido en el objetivo de consecución. Son tres, son fomentar la colaboración y el trabajo en equipo, progresar hacia el aro, tenemos que desplazar más de allí y trabajar el desplazamiento del miembro del grupo. Es que eso no está en el objetivo de consecución. El que puede estar dentro del objetivo de consecución pero tenías que determinarlo claramente era el que has puesto como segundo, progresar. Los otros dos no tienen que ver nada con el objetivo de consecución. Porque el objetivo de consecución es aquellas cosas que te van sumando puntos o lo que sea para que luego puedas sumarlo, tenerlo en un tiempo determinado y que al final tengan la condición de victoria. Que eso es el objetivo meta. ¿Vale? Entonces, el objetivo meta, ¿cuál sería? ¿Este está el mayor número de intentos de canastas? Vale. En un segundo. Pues entonces, el objetivo de consecución sería conseguir canastas. No, ese no es el metro. No. Ese es un mayor número, un número determinado de canastas es... Cuando lo concreta. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. Venga. ¿Le habéis puesto nombre? No. No. Venga, venga. Este es el último, ¿no? Venga. ¿Este es el último? Sí. ¿Pero ponerlo para ganar? ¿Eso es el último? ¿Pinpo? 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 ¡Gracias! Díselo a ellos Ellos Estamos primero No, ¿por qué te ves que tenían tanta ganas De salir antes que las dos? Bueno, de todas formas No os preocupéis La semana que no